En la delantera, Heart of the Dance, segundo la marimba por los palos, está a corta distancia, pasa al primer lugar, segundo Heart of the Dance, tercero Restinga, cuarto El Cuco, en el quinto Mi Florencia, sexto Romancia, están entrando a tierra derecha, la marimba mantiene en primer lugar un cuerpo, segundo Heart of the Dance, en el tercero Restinga, cuarto Romancia, en el quinto Batman, sexto Mi Florencia, séptimo Pampina de Rosa, pasaron a los 400, octavo El Cuco, penúltimo Ascari, última Cosmic Girl, mantiene Heart of the Dance, pasa nuevamente al primer lugar, segundo Restinga, tercero Batman por el centro, cuarto Romancia por fuera, 200 metros finales, Heart of the Dance mantiene en primer lugar, Batman a corta distancia por el lado interior, por fuera lo hace Romancia, en pareja Batman por los palos, pasa al primer lugar, segundo Romancia por fuera, Batman medio cuerpo y gana Batman, segundo Romancia, tercero Heart of the Dance, en el cuarto Restinga, quinto Ascari, sexto Cosmic Girl, después viene la marimba, Pampina de Rosa, El Cuco, en la última ubicación Mi Florencia. En el tercero Restinga, cuarto Romancia, en el quinto Batman, sexto Mi Florencia, séptimo Pampina de Rosa, pasaron a los 400, octavo El Cuco, penúltimo Ascari, última Cosmic Girl, mantiene Heart of the Dance, pasa nuevamente al primer lugar, segundo Restinga, tercero Batman por el centro, cuarto Romancia por fuera, 200 metros finales, Heart of the Dance mantiene en primer lugar, Batman a corta distancia por el lado interior, por fuera lo hace Romancia, en pareja Batman por los palos, pasa al primer lugar, segundo Romancia por fuera, Batman medio cuerpo y gana Batman, segundo Romancia, tercero Heart of the Dance, en el cuarto Restinga, quinto Ascari, sexto Cosmic Girl, después viene la marimba, Pampina de Rosa, El Cuco, en la última ubicación Mi Florencia. ¡Gracias!